Te he echado de menos en todo este tiempo de verte que a mi lado, dame un besito Sam, yo te he echado de menos Bueno, pues este vídeo sobre todo para aquellas personas que quieran saber cuándo hago un live streaming Y concretamente haré uno este mismo domingo, 7 de abril, esto sí, 7 de abril, que si no lo digo otro día como otra vez Es que no estaba pensando porque si no, tú verás que me equivoco hoy día Y la lío, y aquí os traigo los horarios en los principales países de donde me seguís Si me seguís desde otro lado del mundo, pues os pido mil disculpas y a la vez os doy las gracias por seguirme de tan lejos Os pido que hagáis conversión de cualquiera de estas horas según el país donde promengáis Yo lo haré a las 9 y media de España, o lo que es lo mismo, la 1 y media de la tarde en mi querida México O lo que es lo mismo, 2 y media de la tarde en mi querida Colombia Y 4 y media de la tarde en mis queridas Argentina y Chile Creo que he hecho bien la conversión del horario de cada país porque como aquí cambiamos el horario hace una semana Pues es un poco epic fail Pero bueno, yo espero encontrarlos a muchos en directo Estaremos Ma y yo respondiendo preguntas, haciendo un Open Lobby en vivo y pasando un buen rato Y sin vosotros pues no es lo mismo, así que yo os espero, eh Aquí os espero, eh Quiero que vengáis, soy Lu, y nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 ch